Música Vale, ya está, la broma Me estás tomando el pelo ahora mismo, ¿no? Que no me arranca, hermano Cuando pasa eso hay que arrancarlo con las pinzas, tío Necesitamos otro coche Adiós a la cámara Música Se acabó, ahora sí, definitivamente Ya no queda nada en la casa La dueña me ha dejado estar un poquito más de tiempo Porque no me daba tiempo a sacar todo Y bueno, por lo menos nos hemos duchado Que olíamos un poquito a la rota de plaza Tanto recuerdo en esta casa Tío, somos 50 mis seguidores, tío Nos vamos, suscríbete Para acompañarnos en esta locura Soy el último que abandona la casa No, 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 esto, gran Dejamos la casa donde hemos vivido justamente un año Ya han pasado tantas cosas increíbles No sé a dónde iré, la verdad Lo que sí sé es que a esta casa Ya no volvemos Y ahora, ¿qué hago yo, tío? Voy de una, te veo en nada Voy para allá Hasta ahora, tío Familia Esta va a ser nuestra nueva casa Pero aquí falta aquí Hace unos días tuvimos que dejar la casa donde vivíamos La casa que conocéis, donde hemos grabado durante un año Esa casa ha dejado de existir Bueno, sigue existiendo Si no estás suscrito, suscríbete y acompáñame en esta aventura Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy J Dalmau y en el día de hoy os voy a enseñar mi nueva casa, mi nueva mansión La tenemos ahí de frente Bueno, vosotros detrás Es una locura Acompáñame Familia, esta es nuestra nueva mansión Bueno, nueva, ni que hubiera tenido otra antes Es mi nueva casa, mi nueva mansión Es enorme Está un poquito en la mierda He de decirlo Mirad ahí los arbustos que hemos arrancado Ya lo veréis en el canal de Leo Que hemos trabajado en la casa bastante Aunque da muchísimo Creo que estamos en esta casa Podemos permitirnosla Porque mirad como está, tío Está un poquito en la mierda Cámara Esto para ti Con mucho cariño Oye, no desprecies mis regalos En esta casa vivía antes un moroso Por eso está tan abandonada Y a eso hay que sumarle De que hace como un año, un año y medio Que no vive nadie Aquí podemos observar El cerpe muerto Y este cerpe se mantiene ¿Por qué? Porque es artificial Está tan abandonado Que ha crecido Madre mía Mirad como está esto Son raíces O sea, aquí hay mucho trabajo que hacer Nos mudamos a una mansión Pero hay que arreglarla Este sería el ala derecho de la casa Queda mejor decir ala derecho O la derecha o izquierda No sé cuál es, cámara No, cállate Esta es la parte trasera de la casa Aquí probablemente Le haga un refugio a Dexter Oye, y si le hago una mansión Construye una mansión a mi perro Dejadme en los comentarios ¿Qué podemos construir aquí para Dexter? Un laboratorio Madre mía Es que tío, mira Esto Es que mide casi como yo Yo mido dos metros No, mido un 85 Hay que hacer aquí muchas cosas Mira cómo está eso Aquí hay mucha faena De verdad Esto es del No sé si es del moroso Del que vivía antes No tenía ni idea Si voy con estas pintas Es porque estoy pintando mi cuarto Ya tendréis en otro vídeo De mi cuarto De youtuber a pintor De youtuber a pintor Mirar cómo está la piscina Está 100% Es que da un asco No sé lo que hay ahí dentro Seguramente si me meto Salgo con tres ojos Hey, what's up bro Tenemos aquí a Guileo Que está trabajando en el jardín de la casa Bueno, mirad cómo lo que ha avanzado Hermano, ¿qué has hecho aquí? No has hecho nada No, esto es el de la piscina Que lo ha dejado todo esto enguerrado Tenemos aquí A mi compañero de mansión No sé cómo llamar esto Mi compañero de mansión Eso es mi bestia Piquito Este hombre está arreglando Bueno, hemos arrancado ahí Varios arbustos Has hecho un trabajo Pero no lo enseñas mucho No lo enseñas Lo tenéis en el canal El domingo Que me dejas vía libre El domingo El domingo en el canal de Leo Tenéis cómo ha reformado esto Ya podéis reformarlo guay Porque va a ir todo el mundo A ver este vídeo Y ya puedes haber creado aquí Un jardín botánico Estará, tío Hermano, eso espero Y la piscina Que quiero tomar el sol, tío Como habéis visto La piscina está en la mierda máxima Hay que trabajar en ella No tenemos ni idea De arreglar piscinas Sinceramente Vendrá alguien que entienda de piscinas Shooter Y... Vendrá el shooter Arreglar la piscina Piscineros, por favor Podéis venir a echaros una mano Mirad eso cómo está, tío Se ve hasta el vecino ¡Vecino! ¿Qué pasa? Esto hay que taparlo todo Porque si no aquí nos van a ver Pues cuando estemos desnudos Corriendo por aquí Esta sería la parte del porch La parte de la terraza Aquí podemos... Pero si yo no veo un porch Ni un... Aquí tenemos para hacer barbacoa Tenemos aquí como una despensa Una cocinita Aquí un grifo Bueno, cocina no Tenemos un grifo Tenemos una barbacoa Que seguramente... Seguramente esto lo tiremos Porque a saber que han cocinado aquí Estos son cenizas No sé si son de carne O de qué es, tío Aquí es... Bueno, esta barra Dije que... Exclusivamente la pusieron para... Para mí Para entrenar Cámara Música épica Editor Jota Talmau Un poco de barras por aquí Vamos a hacer un poco de entrenamiento En mi gimnasio... Casero Vale, así hasta 100 En verdad esto es una viga Que supongo que si la quito Se cae la mansión al suelo Joder, estoy en baja forma Les voy a enseñar la parte de dentro Eso sería la cocina Pero en otro vídeo Casi me tiras la cámara Esta sería la parte del salón Hay un poquito de eco Hasta que no pongamos un sofá Una tele Pues ahí eco Aquí sería la cocina Pero... Cámara... Eso ya... Aquí tenemos una abeja Para hacer reuniones Y despedir a gente Aquí te sientas Y te ves Jaime Estados de despedido Carlos Estados de despedido Samantha Despedida Pepe Estendido Vamos a la parte de arriba Ahí está La parte de abajo De arriba no he mirado Dejadme en los comentarios Quien creéis Aunque yo creo que ya sabéis Quien es Quien vive Y cada cual Y este sería Mi cuarto Está un poco en la mierda Lo que vamos a hacer Es reformarlo Pintarlo Ponerle muebles Y esas cosas Así que acompáñame No te marees mucho Porque vamos A remodelar Este cuarto Hostia puta Vale, ya tenemos el cuarto pintado Tenemos aquí la silla Tenemos el escritorio Tenemos una estantería Que tenemos que montar Y la vamos a montar Ahora en un momento Antes os voy a enseñar El otro cuarto Porque tengo dos cuartos Tío El otro cuarto Que me han traído la cama Y es una pasada Esta es la cama Oh sí tío Me encanta mear por la ventana Hermano 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 Tenemos aquí a Polito Hermano Termina Te espero tío Y rola las manos Oh qué puto asco tío Tenemos a los compañeros De la más Madison Square Tenemos a Polito Y tenemos a Leo Esto está grabando Esto funciona tío Esto es difícil Ya sabéis cuáles son los integrantes De la casa Bueno a partir de ahora Había que grabar así tío Subís vídeos a Youtube Sí Pues estáis en mi cuarto Fuera de mi cuarto La cámara es una pasada tío No no Ahora fuera Es una pasada tío Es una pasada tío En la descripción tenéis J de armado ¿Cuándo tenías tú a dormir aquí? ¿Cuánto es el portátil aquí? Eh... Ahora Ahora Ah no ¿Quieres dormir comido? Vale Vale Pero solo si este vídeo llega a los 20.000 likes 20.000 likes y Leo Ya conocéis a dos de los integrantes de la casa Polito y Leo Vamos a hacer muchas cosas en esta casa Vais a flipar Así que suscríbete Para que nos veamos En el próximo vídeo ¿Qué es eso tío? ¿Hola? Me he enfrentado A innumerables redos de domina